¿Qué es la ley de humedales? Consideramos que es muy importante la ley de humedales porque brindaría también protección a los humedales de esta reserva que vienen sufriendo muchas destrucciones por incendios, construcciones y rellenos. Necesitamos una ley de presupuestos mínimos para poder trabajar con las mismas reglas. Es muy importante que nuestros humedales altoandinos, las vegas altoandinas, queden protegidas porque son un ecosistema frágil y una reserva hídrica estratégica para los pueblos cordilleranos. Los humedales nos brindan la posibilidad de depuración de las napas de agua, también son refugio de biodiversidad, y son grandes reguladores de inundaciones. Es necesaria una ley nacional que obligue y ayude a su protección efectiva. Las actividades extractivas no pueden continuar y no pueden ser políticas de Estado. Una sociedad se define no por lo que construye, sino por lo que se niega a destruir. Necesitamos concientizar, educar y decir ¡Leynudales ya!